El presidente Obrador dijo que es todo un acontecimiento que ya van a poder iniciar los trabajos para la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Aseguró que con esto se busca erradicar la saturación aérea. El gobernador Alfredo del Mazo Maza asistió a la inauguración de la Unidad Deportiva del Servidor Público Mexiquense, espacio que permitirá que los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México tengan un lugar de convivencia y de unión familiar a través de la realización de diferentes actividades deportivas. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que sí hay información sobre el pago de sobornos a petróleos mexicanos para la campaña en 2012 del expresidente Enrique Peña Nieto, la hagan llegar a la autoridad electoral. El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que Reino Unido y la Unión Europea lograron un gran nuevo acuerdo sobre el Brexit. Yalitza Paricio sigue demostrando a sus detractores que su papel en Roma le ha abierto el camino al éxito y ahora fue nominada a la lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes del 2019, según la BBC. Noticieros Teleurban